Bueno, y aquí ella nos muestra sus tattoos. Ay, el mío no se ve así, se ve así. Y los míos no se los puedo mostrar. Ay, güey. Pero la que siga nos veo, pues Clarissa abre. Hashtag LaChinaFosaChina, porque tiene varios. Y bien sexy, man. Ay. Tú tienes tatuajes, ¿cuántos tatuajes tiene Clarissa? Tres. Tres, que soy linda, ¿no lindano perfecto? ¿Tú te haces tatuajes porque te gustan, porque quieres o tienes algún significado? El primer tatuaje que me hice fue, este es el nombre de mi mamá en hebreo, porque ella me abandonó como unos mesesitos y se fue por allá. Pero digo, ¿se fue a trabajar? ¿Hacer algo? Se fue a una boda. Ah, ok, ok. Se fue a divertir. Adiós. Tengo una cruz, este fue el tercero que me hice. Y aquí. La calma es la virtud del fuerte. Oye, tatuaje y toda la cosa. Oye, saludos para Fran. Ingrid, mi querida Jackie, siempre te veo, mi amor. Amanda, que yo sé que Amanda no me quiere mucho. La estoy siendo arreglada aquí en el 67 Vipi. Ay, también a Ingrid, mi amor. Oye, ¿no traías a Jackie? Claro, si desayunábamos juntas, ahora como sola me abandono. Ay, tan bella, mi cucho. Esto, bueno, Clarissa Ábrego es, nada más tiene tres, pero se quiere hacer más. Los tatuajes es algo bastante sexy y bastante común ahorita mismo. Depende. No todos piensan. No todos. Hay personas que no están de acuerdo. ¿Me dejan hablar? Ay, saludos. Ay, no, ni de mi tamaño. Déjame hablar. Ay, mi tamaño es nueva. Déjame hablar. Bueno, la nueva, bueno, resulta que la nueva está hablando. Dale, dale, dale. Entonces, la nueva continúa hablando. Esto, bueno, hay personas que no les gusta, conozco a muchos yaluenses que tienen el cuerpazo y en realidad nunca les ha gustado hacerse tatuajes. Hay otros que decimos que nada más nos vamos a hacer uno y ya vamos por el segundo o el tercero o estamos planeando ir al cuarto. Bueno, yo creo que aquí las cuatro estamos tatuadas, ¿no? Para, que mi mamá tiene que estar de aquí. ¿Cuántos tiene? A ver, allá va uno. Empezamos con Ingrid. A lo que me refiería es sexy, es que hay tatuajes bien mal hechos. Oye, yo soy un caso. Espérate, espérate. Y qué pena que te pongas el nombre de tu exnovio y después se dejaron. Quiero más decir que pena. ¿Cuántos tatuajes tienes, Ingrid? Uno. Jackie. Dos. Josibel. Tres. Nueve. ¿Nueve? Chiquilingui. Ah, ok. Casi que son como dos. ¿Y tu, Amanda? Yo tengo menos que ella. Tengo ocho. Pero eso que dice Ingrid es muy cierto. Por lo menos en mi caso muy personal, yo me hice uno, que fue el primero. Y ahora no me gusta y me tengo que hacer un cover up. Así que, pero tiene algo. Pero los míos, o sea, si tú los agrupas, hacen como medio tatuaje. No, son chiquilines. ¿Y por qué hacerte tan chiquitos? Por qué, si no cuesta bastante dinero. Bueno, que viva el cajero. Pero ellos son súper lindos. Los Amanda tiene uno en el pie que me encanta. Ay, Amanda. El que dice promesa. Sí, yo también. Y Josibel también lo tienes. A mí me parecen súper lindos. A mí me parece que para hacerte un tatuaje debe tener un significado especial, porque es algo que vas a tener en tu piel toda la vida. Averigüen. A mí también, pero mira. Qué significa lo que se están tatuando, señores. Porque después averigüen que es una cosa diabólica, una cosa diabólica. Oye, antes de continuar con el tema, yo sí quiero dejar claro, Clarissa, baby, yo no tengo nada contra ti. Vamos a tomarnos un café, yo no tomo café, un té pues, un algo. Agua. Esa es la Jacky que te también tiene intriga. Porque yo nunca, porque tú eras amiga de ella. Y yo nunca he dicho, yo nunca he visto a Clarissa en persona. En verdad, Amanda parece ser mala. Amanda tiene así como un evil look. O sea, una cosa así como fuerte. Sí, tiene una mirada fuerte. Pero en realidad, ella es un mal de Dios. Ella y yo compartimos bastante. Ella mira la cara, Amanda. Ella somos las que más compartimos. Aunque todo el mundo piensa que tú y yo nos llamamos malas, en verdad no. Esto es simplemente que... Amanda, pon tu rostro fuerte. A ver, pon el evil look. Smize. No, eso es sexy. Evil look mala. Girl, a girl. A girl. Me están interrumpiendo. En serio, David. Me están interrumpiendo. Es que tengo a ustedes tres hablándome. A la pregunta. Y no sale. No sale. Ask her. Mira, mira, mira. Ingrid, dale, dale. La ceja, la ceja. Ríete, ríete. Y después te pone seria. 5, 4, 3, 2. Aprende, Amanda. Vamos. Sorry. Yo sé mucho. Es que a ti te sale natural. Gracias, gracias. Gracias. Las clases después de las tres. Ahorita no les puedo dar auto. Ahora.